Música Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En este infierno encuentras gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que pregunte Que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo Me borre a mí Dile al que pregunte Dile que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa Dile que no te quise Dile que no te quise Cúbrete tú la espalda Cúbrete tú la espalda Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí